Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Soy Alfonso Lázaro, responsable de la formación técnica de esquí alpino en el Centro de Formación de Técnicos Deportivos Tandem. Me gustaría tratar hoy un tema muy debatido en el mundo del esquí con diferentes opiniones de entrenadores y profesores, que siempre me ha llamado mucho la atención. Me refiero al tamaño de la base de sustentación. La pregunta que debemos plantearnos es ¿cómo conseguimos un esquí más eficiente, con una base de sustentación más grande o más pequeña? Al igual que todos los movimientos en la técnica del esquí, primero debemos identificar el objetivo del esquíador, que puede diferir entre disciplinas, para posteriormente observar los movimientos dentro de las limitaciones biomecánicas del cuerpo que pueden facilitar su consecución. Deberíamos en este caso introducir dos conceptos clave, el equilibrio y la estabilidad, que determinarán cómo conseguir un esquíador más móvil o más estable variando el tamaño de la base de sustentación. Este punto lo trataremos con más detenimiento en un próximo capítulo, porque ahora lo que queremos aclarar es si es lo mismo aumentar la distancia entre los esquís que aumentar la separación de las piernas. Como vemos en la imagen, por un lado nos vamos a fijar la distancia que hay entre los esquís, por otro la separación entre las piernas, que sigue manteniéndose aproximadamente a la anchura de la pelvis, aunque la distancia entre esquís es mucho mayor. Este hecho está directamente relacionado con la inclinación del esquiador y la adaptación corporal que implica extensión pierna exterior, flexión pierna interior. Para verlo un poco más claro, giramos la imagen de nuestra esquiadora y la observamos desde otra perspectiva, donde se aprecia claramente que la separación de piernas no aumenta y sí lo hace la distancia entre los esquís debido a la inclinación del esquiador. Vamos a observar ahora una secuencia de imágenes de un modelo de esquiador. Partimos de la fase de transición en la que la distancia entre los esquís coincide más o menos con la separación de piernas. No existe prácticamente inclinación. Se produce un incremento en la amplitud de la inclinación del esquiador en las fases de inicio y arco. La pierna exterior realiza un movimiento de extensión, mayor carga, pierna larga y la interior el de flexión, menor carga, pierna corta, aumentando de forma progresiva la distancia entre esquís, aunque se mantiene la separación de piernas. La razón por la que la separación de piernas debe mantenerse es puramente biomecánica. La construcción de nuestro cuerpo hace que ésta sea la separación óptima para poder transmitir las presiones y nos permita una suficiente amplitud a realizar cualquier movimiento. La separación de piernas debe ser aquella en la que la distancia entre las espinas ilíacas ante los superiores sea la misma aproximadamente que la distancia entre el centro de ambas botas, centro que coincide con la posición del segundo dedo. Aunque no es una medida fácil de aplicar, nos puede dar una idea de cuál sería la separación de piernas óptima para cada esquiador en particular, que no será exactamente la misma, ya que ésta distancia podrá ser diferente dependiendo de cada individuo. En resumen, lo importante es adoptar una posición que biomecánicamente nos permita movernos de forma eficiente y desde la que podamos realizar una presión óptima sobre los esquís. Muchas gracias por la atención prestada, espero que haya resultado interesante. Hasta pronto.